Saludos a todos. Durante las últimas semanas, el presidente ha visitado ciudades a lo largo de los Estados Unidos para hablar sobre lo que tenemos que hacer para asegurar un mejor negocio para la clase media, que incluya atención médica a un costo razonable y de calidad cuando se necesite. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ayuda a que la cobertura de seguro médico sea más económica y más accesible para millones de personas en los Estados Unidos. Para los latinos, que son el grupo con las tasas más altas de personas sin seguro en la nación, esta ley incrementará el acceso a cobertura de seguro médico de calidad y a un costo más bajo, invirtiendo en la atención médica preventiva y el bienestar, y dándoles a las personas y a sus familias más control sobre su atención médica. Actualmente, estamos en vías de implementar plenamente la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Si usted está entre el 85% de las personas en los Estados Unidos que ya tienen seguro médico, bajo esta ley ya ha obtenido nuevas prestaciones y protecciones con las que antes no contaba. Chequeos médicos, mamografías y control de la natalidad gratuitos. Medicamentos por receta a precio de descuento a través de Medicare. Para los jóvenes, el hecho de que pueden permanecer cubiertos bajo el de seguro médico de sus padres hasta que cumplan 26 años. A partir del 1 de enero, las compañías de seguro tendrán que ofrecer cobertura a personas que han estado enfermas o padecen de una condición preexistente y no podrán usar su historial médico para cobrarle más que a otra persona. Y mucho, mucho más. Si usted no tiene seguro, a partir del 1 de octubre, las compañías de seguro médico empezarán a competir por su negocio. Usted podrá comparar precios en el mercado de seguros médicos por el Internet de la misma manera que lo haría para adquirir un plan de teléfono celular o boletos de avión. A partir del 1 de octubre, 10.2 millones de latinos sin seguro tendrán la oportunidad de obtener cobertura por medio del mercado de seguros médicos. Usted podría tener derecho a recibir créditos fiscales y subsidios para ayudarle a obtener el plan apropiado para usted. Comparta esta información con sus amistades y vecinos que tampoco tienen seguro. Y dígales a sus hijos que existe una manera nueva y fácil de comprar planes a un buen precio y diseñados específicamente para los jóvenes. Usted puede informarse más sobre esta ley y sobre cómo registrarse para adquirir su propia cobertura ahora mismo acudiendo al sitio Cuidado de Salud.gov. Gracias y que tengan un feliz fin de semana.